Sabrás que el diablo sabe más por viejo que por satanás Solo tú decides si te convences a sobrar Ten en cuenta que Dios te tiene en su hora Y que por ser contraste oscuro no te mezclas con la sombra Afronta por más amargo sea su sabor Debe ser cara dura, la tarea es una Cumple con tu labor, hazte el favor Y si no, en la mañana no verás el sol Renacuajo de corbata y con su traje obstinado personaje Ideal arde, monarca sin tierra, domador de su linaje El cebo de los dioses atrapado en ese viaje Y está vivo, pregunta sin sentido Martirio interno, causa eco en este templo destruido Deje la gula, deje el engome Corro en la jaula, si caga más de lo que come Porque si, porque no, porque usted se miente Aún sabiendo que de ese pasado se arrepiente Fugás deleite, borás apetito El tiempo, el cambio y gozarla es el delito Repito, moldea la leyenda o muere como mito Escrito, respaldo la experiencia y por mi sangre no limito Se mantiene real y por amor al requisito Y clica, represento yo entre manadas Aceras censuradas entre cuentos de hadas Pasmados, sueños en los que habíamos trabajado Nunca ha culminado, en blanco no han quedado Pero lo que impulsa esa pluma son consecuencias del pasado Mis manos han creado, mi voz ha proclamado Despacio, el ego es voraz y la muerte su legado Pinta, la vida eres un artista Sabré a cada instante agradecer alquimista Y si no hay pista, pues la creamos En ese juego nos proclamamos No soy un mago, pero lo hago Un artista callejero en la música de los vagos Vamos, vamos, no me dejes solo Todos para uno y uno para todos Me encuentro libre en un lugar tranquilo Homo sapien en terapia aprendiendo del sigilo Impetud del silencio causa eco en las conciencias Cosas simples como nos basarse en ego Y apariencias, peste maliciosa Ya entré en cuarentena, no hay terapia que valga Yo asumo mis condenas, se matan por podios Me quede trepes, obvios no conocen la causa Mucho menos sus demonios, traído en cuna Llevado en ataúd, no es raro Alcanzo a percibir la magnitud Es mi sed de aprender, es mi alma cognitiva Es el don de caer, es la esencia compulsiva Peso neto de la causa en su segmento La voz era noción, el valor del alfabeto Frecuencias alternas agudizan los oídos No es Xenóbil, es Bogotá, paraíso corrosivo